porque fue el canal que Dios usó para que yo esté aquí en este lugar. Amén. Gloria al Señor, yo he venido de parte del Señor a compartir una palabra con los moradores de este lugar y con ustedes también. Gloria a Jesús, acompáñenme a leer el libro de San Luca, capítulo 19. Santo es el Cordero de Dios. Gloria a Jesús, su hermana Katy. Gloria al Señor, ese es mi nombre. Gloria a Jesús, por lo que muchos me conocen, estamos ubicados allá en el 19 de las Américas. Amén. Eso es en la Ureña. Estamos al frente de la Iglesia Santidad Maranata. Gloria a Jesús, allá estamos pastoreando y estamos predicándole a las almas de que Cristo viene. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Amén. ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria al Señor, santo es el Cordero de Dios. Gloria a Jesús. Que Dios bendiga a los amigos. Amén. Que Dios bendiga a los vecinos. Amén. Los hermanos. Amén. Y la persona que está respaldando la actividad del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 19. Me confirman con un amén. 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 Gloria a Jesús. Vamos a parar que todos lo busquen, porque así estamos de acuerdo. Amén. Gloria al Señor. Santo es ser Cordero de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo es Dios. Santo es Dios. Poderoso Rey y alabado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. La comunión de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo también digo amén. Dicen así la palabra del Todopoderoso. Amén. 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 ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, psicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo puestos en pie, dijo, al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Padre, gracias. La iglesia me acompaña, me acompaña a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias, Señor, en esta hora, en este momento. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Dios amado, pidiéndote, Dios mío, de una manera muy especial, Dios mío, rey de gloria. Oh, Dios mío, Señor, que me use para honra y gloria de tu santo nombre. Padre, mira la necesidad, Dios mío, que hay en este lugar. Padre, mira, Señor, que tú has convocado, Señor. Padre, este servicio es de altar, Padre, para que tu nombre, Dios mío, sea proclamado. Para que yo entienda, Dios mío, que la salvación ha llegado a este lugar. Yo te pido, rey de gloria, que mientras yo predique, el Espíritu Santo de Dios esté ministrando los corazones, esté rompiendo las cadenas, esté estableciendo el orden en los hogares. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo le doy una orden a los espíritu ahora, que se sujeten y se sometan a una obediencia a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, yo establezco el orden de Dios en los aires, establezco el orden de Dios en la mente de los amigos, establezco el orden de Dios en este lugar, establezco el orden de Dios en mi mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús y a su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre. ¿Cuál es el tema de la campaña? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Gloria a Jesús. Y yo entiendo, santo es el cordero de Dios, que si el Señor convocó estos tres días de campaña, santo es el cordero de Dios, es para darle entender a los amigos que hoy ha llegado la salvación a su casa. Gloria a Jesús. La Biblia dice, vive Cristo para siempre, que cuando Él le dijo a saqueo, saqueo, desciende que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Gloria a Jesús. Dando a entender, el Señor se estaba refiriendo a una casa. Oh, Gloria a Jesús. ¿Por qué le quiero mencionar de que fue una casa? Oh, santo es el cordero de Dios. ¿Por qué, Gloria al Señor, como la pastora Jenny? Oh, Gloria a Jesús. Jesús está dando estos tres días de campaña bajo ese tema. Es para lo que los amigos entiendan. Y esta comunidad de que el Señor escogió este lugar, de ello, de que el Señor, que la salvación ha llegado a su casa. Y al nombre de Cristo. Y a su nombre. Y como dice la Biblia, no acontecerá nada sin que el Señor se lo revele a sus siervos, los profetas. Por eso es, Gloria a Jesús, que me gusta escudriñar la palabra. La Biblia dice, escudriñar las santas escrituras. Porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Oh, Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Por qué nosotros nos estamos dando cuenta de lo que somos cristianos, pontecostales, que estamos buscando a Dios? Nos estamos dando cuenta que la venida del Hijo del Hombre está a punto de manifestarse aquí en la tierra, o sante sea el Cordero de Dios. Porque hay una señal establecida en el libro de Mateo, la cual cuando los discípulos estaban hablando con el Maestro, ellos preocupaban, Gloria a Jesús, le decían, Maestro, ¿cuándo acontecerá eso? Porque el Señor le dijo, mire, ustedes ven todos esos edificios, no se maravillen por eso, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. En tanto no entender, no se maravillen porque ustedes construyan, no se maravillen por lo que sus ojos vean, no se maravillen por los tesoros de aquí en la tierra. Oh, Gloria a Jesús. ¡Oh, aleluya! Es que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿Por qué le menciono esta palabra? Porque podemos ver cómo está la humanidad. Oh, Gloria a Jesús envuelta en los afanes, en los delentes, en la vanagloria de la vida. La gente está construyendo muchos edificios, muchas casas. La gente está preocupada por tener bienes, por tener jipetas, por tener carros. No es malo esto, es más de bueno tener carros, tener jipetas. Oh, siempre ser el cordero de Dios. Pero la Biblia a mí me dice, Gloria a Jesús, que yo tengo que acumular allá arriba, donde ni el orin de la polilla lo rompe. Oh, Gloria a Jesús, dándome a entender que mi corazón tiene que estar puesto en los ojos de Jesús, en el camino de Cristo. Oh, siempre ser el cordero de Dios. ¡Aleluya! La Biblia dice que donde está puesto nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Y hay mucha gente que tiene sus ojos puestos en el carro, puestos en la casa, puestos en los bienes que poseen. Gloria a Jesús. Pero déjame decirte algo. Vive Cristo para siempre, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. ¡Bien, Gloria! Estamos predicando bajo el tema. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Gloria a Jesús. Cuando digo a esta casa, cuando Jesús dijo a esta casa, se estaba refiriendo directamente a saqueo. Ustedes saben por qué. Mírenme. Cuando el Señor se mueve de un lugar a otro, porque Él tiene un propósito divino. Gloria a Dios. Si usted se va a la Biblia y empieza a escudeñar las santas escrituras, usted se da cuenta que cuando el Maestro se estralababa a un lugar, Gloria a Jesús, era porque allí había una necesidad grande. Allí había una necesidad del agua de vida. Oh, Gloria a Jesús. Por eso Él dijo en su palabra, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. No te estoy hablando. Él no se estaba refiriendo del agua que tú bebes, de tu nevera, porque tú te la bebes ahora. Y ahorita él se estaba refiriendo de Él mismo. Que te quiero dejar dicho con esto, amigo, que si te bebe el agua que Cristo Jesús, no tendrás fea nunca. Gloria a Dios. Por eso es que hay personas que nos dicen, pero mira, ella tiene problemas y siempre está gozosa. fue que no bebimos el agua de vida. Gloria a Jesús. Y el Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y que por más que nosotros tengamos problemas, hay un río de agua viva que corre por dentro de nosotros. Y por más frijitos que nosotros estemos, estamos siempre gozosos, porque nosotros tenemos una esperanza. Su nombre sea toda la gloria. Y al nombre de Cristo. Y a su nombre. Gloria a Jesús. El Señor le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, date prisa, desciende, que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Gloria a Jesús. El Señor, verdaderamente, Gloria a Jesús. Yo estaba leyendo esto. El Señor sabía, que cuando Él entraba a Jericó, Él se iba a encontrar con una persona que tenía una necesidad. Oh, Gloria a Jesús. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Es que ya en la agenda del Señor, estaba manifestada en el mundo espiritual, estos tres días, estos tres días de campaña. Gloria a Jesús en el 2023, junto con la pastora Jenny, Gloria al Señor, dando esta actividad, este mensaje de salvación, para que la gente no tenga excusa. Porque antes de que conteste un juicio en la tierra, antes de que venga una de estas destrucciones de su alabora, lo primero es que el Señor trate con un profeta, manda profetas, manda a su evangelista, manda a sus personajes que Él tiene en la tierra, a que pregone, a que diga que viene el juicio, y como que es un Dios de misericordia, y no quiere que tú te... Amigo. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nosotros estamos aquí predicándote el mensaje de salvación. Porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. La Biblia relata de este hombre llamado Saqueo. Oh, Gloria a Jesús. Yo sé que aquí hay personas que han leído esta historia. Saqueo era jefe de los publicanos. Era un hombre que tenía mucho dinero. Era un hombre bien aposicionado. Oh, Gloria a Jesús. Vive Cristo para siempre. Ustedes conocen muchas personas. Oh, Gloria al Señor. Vamos a poner un ejemplo. La gente que presta al rédito. Gloria a Jesús. La gente, Gloria al Señor, que se hacen millonarios, cogiéndole el dinero a los demás. Oh, Gloria a Jesús. Vive Cristo para siempre. Esto, Gloria al Señor. Oh, Gloria a Jesús. Después que nosotros entendimos la palabra, no hemos dado cuenta que esto es robo. Gloria a Dios. Porque al Señor no le agrada eso. Oh, Gloria a Jesús. La Biblia dice, balanza justa, pesa justa. Oh, Gloria a Jesús. Nosotros tenemos que ser justos juicios. Oh, Gloria a Jesús. La Biblia dice que con la misma vara que tú mides, con esa misma te van a medir. Amigo que me escucha, tanto no entender a nosotros, que si nosotros hacemos justicia y caminamos por la palabra que es justa, eso mismo vamos a recibir. Gloria. Pero Saqueo, dice la Biblia, que hubiese escuchado de la fama de Cristo, y cuando escuchó que el Maestro había de pasar por Jericó, lo primero que hizo Saqueo fue que se acercó antes de que el Maestro llegara. Oh, Gloria a Dios, amada. Y me llama la atención, Gloria a Jesús, porque no todos los impíos tienen el privilegio, tienen la valentía de acercarse. Mire que cuando nosotros hacemos campaña, nosotros vamos de esquina en esquina, y caminamos al barrio completo, regando tratados, y le decimos, mira, Cristo viene, vamos a dar una campaña en la esquina, acércate, que el Señor quiere salvar tu arma, y ellos dicen, sí, yo voy, pero cuando llegue el momento, no van, se van para el drink, se van a beber, se van a hacer cuantas cosas malas, pero entre tanto de esa multitud, siempre hay uno que dice, yo voy. Gloria. Y me gustó la actitud del saqueo, porque el saqueo escuchó, lo que el maestro hacía, y él se acercó a Jericó, Gloria a Jesús, yo me, Gloria al Señor, yo me puse a pensar, que el saqueo mirando, que este hombre hacía tantas cosas, tantos prodigios, extraordinarios, los ciegos veían, los mudos hablaban, en los que no caminaban, empezaban a caminar, él hacía tantas cosas, el saqueo estaba maravillado, con lo que Jesús hacía, oh Gloria al Señor, yo me supongo yo, Gloria a Jesús, parafraseando, que saqueo inmediatamente, digo, yo tengo que ver a este hombre, este hombre, yo tengo que experimentar, que es lo que este hombre tiene, yo quiero de lo de este hombre, ustedes saben por qué, porque él se acercó, para que el Señor lo vea, Gloria a Jesús, y se le fue imposible, porque era un hombre muy pequeño, Gloria a Jesús, había una multitud muy grande, pero él se subió a un árbol, a un árbol grande, Gloria a Dios, para que el maestro lo vea, pero lo que saqueo no sabía, es que antes de la fundación del mundo, ya que Jesucristo lo hubiese visto, ya lo predestinó, y lo dio por profeta, a las naciones, y al nombre de Cristo, Gloria, y a su nombre, Gloria, tú sabes lo que yo te quiero dejar, dicho con esto, amigo que me escucha, que tú estás aquí, no por casualidad, sino porque el Señor te trajo, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa, yo no te estoy hablando de tu casa, literal, donde hay cuatro bloques, y cuatro tablas de sin, santo es el cordero de Dios, vive Cristo para siempre, te estoy hablando de tu casa, de tu vida personal con Dios, porque antes de que el Señor, haga una transformación en tu casa, lo primero es que Dios toca la vida del hombre, para que el hombre entonces empiece a establecer, el desorden que tiene en su casa, a su nombre sea la gloria, porque dice la Biblia, que nadie puede dar de lo que no ha recibido, por eso es necesario que tú decimos Cristo, en esta noche, para que pueda establecer un orden en tu casa, y a su nombre, suerte con un aplauso al que vive, que veo al pueblo como muy, como muy tranquilo, me están dejando proricar sola, denme en agua, me estoy oficiando, a su nombre, el enemigo siempre nos tira y nos tira y nos tira y nos tira, que tienen que caminar por encima de las adversidades, porque es que los vientos no los pueden detener, a veces a la iglesia se le olvida a quien fue que lo llamó, ¿Usted sabe por qué yo le digo esto? porque bíblicamente cuando el maestro estaba con los discípulos, que dice la Biblia, que inmediatamente los vientos empezaron a soplar fuerte, y ellos lo despertaban, maestro, maestro, salvo a los que ofrecemos, ¿Cuál fue la palabra del maestro? Hombre de poca fe, ¿Por qué dudáis? ¿Ustedes saben por qué el maestro le llamó hombre de poca fe? Porque el Señor sabía, porque él estaba permitiendo los vientos, ¿Ustedes saben lo que yo le quiero dejar dicho con esto? Que el mismo Dios que permitió el viento en tu vida, ese mismo Dios es que lo va a callar, y le va a decir viento, ¡Embudesco! Lo que pasa es, escuchen esto aquí, esto es para la iglesia, que la fe de la iglesia tiene que ser probada, yo le digo a los miembros que pastoreo, ustedes no van a llegar al reino de los cielos en un risol, ¡Cuidado con esto! Así es, ¡Santo! El Señor no te llamó a ti, para que tú estés brincando y saltando, y que has vuelto con una felicidad, el Señor nos llamó a padecer por causa de Él, ¡Ven a la lucha! ¿Usted sabe dónde es que nosotros vamos a disfrutar? Allá arriba, donde Él dijo, me voy, me voy pues a preparar, que morada, para donde yo esté, ustedes también estén, ustedes también estén disfrutando conmigo, ¡Gloria! ¡Y alma te adora, Señor! Entonces por eso es que nosotros tenemos que pasarle la prueba con cien al Señor, ¡Aleluya! Por eso es que nosotros tenemos que someternos, por eso es que nosotros tenemos cuando el Señor nos ponga una prueba, pasársela con cien, ¡Aleluya! Porque nuestra fe tiene que ser probada, ¡Aleluya! Hay personas que quieren gloria, pero no quieren padecer por causa de Cristo, ¡Aleluya! Hay personas que dicen, Padre, yo te amo, y el Señor dejándolo, sí, tú me amas, ok, vamos a ver, y mediante una situación sueltan todo, y empiezan a decir, me voy de la iglesia, porque fulano empezó a hablar de mí, me voy de la iglesia, porque la pastora estaba criticándome, tú no eres consiervo, ¡Nada! Te falta conocer a Dios, no estás preparado para entrar al reino de los cielos, ¡Aleluya! Ustedes saben por qué les comunico esto, porque esto está pasando dentro de la iglesia, Jesucristo nunca soltó la cruz por crítica, ¡Gloria! Jesucristo nunca soltó la cruz, porque lo difamaron, ¡Aleluya! Jesucristo nunca soltó la cruz, por lo que los acusaban, ¡Santo! Le dijeron maldito, pidió agua, le dieron vinagre, lo clavaron, lo crucificaron, y él ahí con la cruz, y él ahí con la cruz, y siguió caminando, y se levantaba gente, y él ahí con la cruz, imagínense que el maestro, se hubiese empezado a detener, y a decir, no, me voy de la iglesia, voy a soltar esto, voy a dejar a Dios por esto, por la crítica, ya no aguanto, pero él sabía, que él tenía que venir aquí, a cumplir un propósito, para que tú y yo tengamos vida, y la tengamos en abundancia, pero muchas veces, nosotros no valoramos ese sacrificio, ¡Santo Dios! Por eso es que no todos, van a ser salvos, ¿Ustedes han leído en la Biblia, que la palabra dice, que los perdidos serán como la arena de la mar, es que no todo el mundo está diseñado, para llevar este evangelio, amados, no todo el mundo puede ser cristiano, es un peso demasiado fuerte, es que aquí hay que demostrarlo de verdad, esto no es decir que es por palabras, esto es por frutos, Jesús dijo por sus frutos, ¡Los conoceréis! Usted piensa, diga que usted debe mover a Dios por las palabras, esto es con hecho, que Dios vea que yo soy una fielma de verdad, que yo me estoy santificando de verdad, esto es por frutos, frutos dignos de arrepentimiento, no como liguera, que cuando él se acercó, encontró hojas secas, él con hambre, por eso le dijo, la maldijo y le dijo, nunca naca fruto de ti, ustedes saben por qué, porque el Señor nos llamó a nosotros a dar fruto, y dice la Biblia que ya el hacha, está puesto en el tronco, por si nosotros no damos fruto, ustedes saben para qué, para cortarlo, bendito Dios, esa hacha está ahí, y usted muchas veces, con una ñoñería dentro de la iglesia, se quiere ir, dice que la pastora me está tirando puya, puya no, ella tiene que tirar de lanza ahí, que no le guste someterse, dice que amamos a Cristo, y no amamos nada, su nombre sea toda la gloria, hoy ha llegado la salvación, a esta casa, el Señor cogió, este lugar, brisa del este, ustedes saben para qué, porque el Señor tiene un propósito divino, así es, cuando el Señor se trasladó a Capernaú, el Señor sabía, que allí había mucha necesidad, dice la Biblia, que Él se encontraba en casa, y cuando Él se encontraba en casa, le llevaron, una persona paralítica, en un hecho, y cuando ellos llegaron, los siervos que llegaron, que fueron estos siervos, no encontraron por dónde entrar, pero me agrava la fe de estos siervos, dice que ellos, gloria a Jesús, dieron la vuelta, y abrieron una abertura, y entraron al paralítico, gloria a Jesús, aleluya, pero cuando ellos entraron al paralítico, santo es el coltero de Dios, aleluya, dice la Biblia, que muchos murmuraban, y cavilaban entre sí, gloria al Señor, por eso Él les responde, y le dicen, el Hijo del Hombre, tiene potestad y autoridad, para cenar pecado, y para que ustedes vean, para que vieran el poder de Cristo Jesús, le digo, vida, levántate de tu lecho, y anda, gloria a Dios, ahí recibió el muchacho doble porción, porque los perdonó de pecado, y también recibió, la sanidad física, el muchacho caminó, y quizás, amigo que me escucha, tú no podrás tener, una parálisis física, pero aquí hay personas, en este alrededor, que tienen una parálisis espiritual, y no hay peor parálisis, que una parálisis espiritual, porque cuando tú no puedas caminar, a la presencia de Dios, tú estás preso, y estás muerto, la Biblia dice, amigo que me escucha, su nombre sea la gloria, que el Señor es un Dios de misericordia, pero ese mismo Dios de misericordia, ese mismo Dios de amor, que tú escuchas, ese mismo Dios, un día, la misericordia, le termina, bendito Dios, cuando Sodoma y Gomorra, iba a ser destruido, lo primero fue, que el Señor levantó profetas, a predicar en aquel lugar, y Él se le reveló a Isaías, para que Isaías, hablara con el príncipe de Sodoma, para que el príncipe de Sodoma, hablara con el pueblo de Gomorra, porque el Señor, estaba hastiado de su pecado, porque estaba hastiado, de la tanto sacrificio, y no veía obediencia, por ninguna parte, el Señor quiere que tú obedezcas, al llamado, amigo que me escucha, porque hoy, ha llegado la salvación, a tu casa, yo no sé cuánto lo pueden creer, hoy, ha llegado la salvación, a tu casa, los que están en su casa, en los edificios, hoy, ha llegado la salvación, a tu casa, los que están en los negocios, sentados, hoy, ha llegado la salvación, a tu casa, gloria, gloria, santo eres Dios, usted sabe para qué esta campaña, para que ustedes no tengan excusa, porque la trompeta, está a punto de sonar, aleluya, pero la gente, no cree, la gente, está en una chelcha, y todo el mundo, está bebiendo, y gozando, y de que supuestamente, de que disfrutando su vida, y la gente, están casándose, y dándose en casamiento, como dice la Biblia, o gloria a Jesús, pero cuando Noé pregonaba, que venía un diluvio, que ellos no quisieron creer, la Biblia relata, que de repente, aconteció, y la puerta, se cerró, ustedes saben para por qué, llegó la salvación, a tu casa, amigo que me escucha, es porque viene un juicio, y puede venir el juicio de Dios, como puede acontecer la venida, como puede llegar la muerte, a tu vida, y por eso es el mensaje, porque el impío dice la Biblia, que huye sin que nadie lo persiga, y anda uno detrás de ti, persiguiéndote, que es Satanás, y tú tienes pruebas, porque diario, minutos, segundos, acontecen accidentes, no es normal, que una persona, se esté matando, cada uno, cada, cada cierto segundo, no es normal, que un hombre, agarre a sus hijos, lo envenene, y luego se ahorque, es que son demonios, no es normal, que un hombre, agarre a su esposa, y la mate a golpe, la mate, y después se ahorque, son demonios, pero la gente, no quieren entender, ellos piensan, que pueden caminar, por su fuerza, y aquí nadie, puede caminar, por su fuerza, por eso es que el diablo, se está matando, mucha gente, porque están caminando, dándole la espalda, a Cristo, y Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, el que no recoge, conmigo, de parrama, la gente, no ha entendido, todavía, y veo mucho alarme, escucho, por donde yo vivo, la gente, está buscando dinero, porque se quiere, ir para México, y luego de México, se va a Estados Unidos, la gente, por donde quiera, quiero dinero, porque me quiero ir, para los Estados Unidos, porque la gente, entiende, y piensan, que su felicidad, depende de Estados Unidos, y viajan, de aquí para allá, y de allá para acá, como dice la Biblia, buscando una solución, pero no la van a encontrar, porque la solución, está en Cristo Jesús, en aquel que te está, en esta hora, amigo, ábreme la puerta, porque hoy, ya llegamos a la salvación, a tu casa, todo el mundo, quiere ir a los Estados Unidos, y quiere viajar, pero la gente, lo que no sabe, es que los juicios de Dios, están en los Estados Unidos, la gente se está muriendo, hay tormenta de nieve, los animales, se están en congelando, la gente se mueren, dentro de los carros, muertecito en congelado, es que la ira de Dios, está en la tierra, donde quiera, que tú vayas, dice la palabra, te alcanzarán, tus pecados, es que si tú, no eres prosperado aquí, es que tú, no vas a ser prosperado allá, es que si consigue un peso aquí, no lo puede disfrutar, allá tampoco lo va a disfrutar, cuando se metió a la pandemia, fueron muchas las personas, que murieron en Estados Unidos, ustedes saben por qué, y la mayoría eran dominicanos, pregúntenme por qué, la mayoría, de esas personas, que murieron, violaron, la ley de Jehová, y cuando usted, viola la ley de Dios, a usted lo que le pere juicio, si usted no se arrepiente, hay personas, que el Señor, le da la oportunidad, de conseguir una visa, y ellos van a los Estados Unidos, y se casan por allá, están violando la ley, ellos hay personas, que se fueron de aquí normal, y cuando llegaron allá, el diablo lo, lo engañó con una culebra, y ellos soldaron su familia, y sus hijos aquí, y se casaron allá, con una maestresa del diablo, adentro de un cuerpo, la mayoría, que murieron en la pandemia, eran dominicanos, y cuando usted preguntaba, su historial, la mayoría, hubiesen abandonado, su esposa, aquí en República Dominicana, con sus hijos, y se casaron por allá, es que la Biblia dice, que la paga del pecado, es muerte, es que donde quiera, que tú vayas, a ti te va a alcanzar, un pecado, que no lo va, y todo lo va a quitar a nadie, porque es que la gente entiende, que su felicidad, depende de los muchos bienes, que ellos puedan poseer, y eso no es así, nosotros cuando no tenemos a Dios, somos infelices, el único que le puede dar felicidad al hombre, se llama Cristo, ustedes no ven que nosotros somos felices, porque nosotros, porque nosotros, nos comemos un plato de arroz con huevo, y nos bebemos un vaso de agua, y nos sentimos gozosos, de que tienen millones, y tienen millones, y no son felices, no duermen tranquilos, porque si Dios va a no guardar a la ciudad, amigo, en vano de él a la guarda, si no es Dios, el que edifica tu casa, lo que tú estás haciendo, es en vano, y la gente quiere posicionarse tanto, yo no sé para qué, acumulando tanto, yo no sé para qué, porque no lo va a disfrutar, porque el libro de Deuteronomio dice, que trabajarán, pero otro es que van a disfrutar, lo que tú trabajes, eso es público, amado, Deuteronomio habla, de las consecuencias, de la desobediencia, y habla de los beneficios de la obediencia, y la gente no ha entendido esto, amado, la gente no entiende, que sin Cristo esto no sirve, sin Cristo esto es una basura, esto no sirve, lo único que tiene sentido en nuestra vida, se llama Cristo, por eso que a mí nadie me va a cambiar el mensaje, porque yo predico a Cristo, me identifico con la vida del Maestro, yo vivo lo que Él vivió, santo Dios, vivo el espejo que Él nos dejó a nosotros, gloria a Dios, que teniéndolo todo, lo deseretó, y vino aquí, diciendo nada, gloria a Dios, ¿usted cree que es posible, que una gente, se despoje de su gloria, y venga a nacer en un pesebre? ¡Gracias! 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 Yo hay gente que son muy altivos, y no están ni un segundo dentro de un pesebre por el mal olor, y el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores nació ahí, ¡Gracias! ¿Ustedes saben para qué? Para que tengamos ejemplo, de que Él teniéndolo todo, se despojó, ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! Y nos enseñó a nosotros, que lo único grande, que lo único grande y valioso, era el Señor, el Todopoderoso, ¡Aleluya! Y que teníamos que seguir, ese ejemplo que Él nos dio, ¡Aleluya! Por eso es cuando Él le habla a Pedro, le dice, Pedro, yo te voy a lavar los pies, Pedro le dice, no Señor, en ninguna manera, le dijo, Pedro, si tú no me dejas lavarte los pies, tú no vas a tener parte conmigo, en el reino de los cielos, ¡Aleluya! ¿Ustedes saben por qué? El Maestro le puso ese ejemplo, dándole a entender, que Él tenía que ser humilde, y que tenía que humillarse, y que tenía que servir también, lo que muchos no quieren, porque el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido, ¡Aleluya! ¡Salma te adora! Entonces muchos no se quieren despojar del orgullo, ¡Gloria! Muchos no se quieren despojar del antivés, ¡Santo! Hay gente que no se le puede predicar a Cristo, porque ellos se creen muy grandes, pero me agrada la Santa Escritura, que dice la Biblia, que un día, todas rodillas, se va a doblar delante de Él, y va a confesar que Él es el único Dios, tu grandeza, yo no sé para dónde tú la vas a mirar, pero yo sé que ese día, tú vas a confesar que Jehová Dios, es el Dios y el Omnipotente, y que sus palabras son fieles y verdaderas, ¡Gloria! ¡Aleluya! Y al nombre de Cristo, ¡Gloria! Y a su nombre, ¡Gloria! Amigo Cristo viene, ¡Vecino Cristo viene! ¡Gloria Dios! Este mensaje, es para el que lo quiera escuchar, ¿Ustedes saben por qué? Porque el único importante, el único imprescindible, se llama Cristo, ¡Aleluya! Y te ha dado la oportunidad, en este momento, y la importancia de que tú escuchen, su palabra, ¡Gloria Dios! Por eso es que me llama la atención, cuando Jesús entra, a la casa de Marta, y María, dice la Biblia, que cuando Él entra, que el Señor, ¡Gloria a Jesús! ¡Pisó! ¡Gloria al Señor! La puerta, lo primero es que María, se le lanza los pies, y cuando se le lanza los pies, empieza a prestarle atención, y Marta estaba muy afanada, y estaba limpiando, y haciendo, y quitando, y esto, y maestro, pero tú no ves que mi hermana, y tú no ves que aquello, y Él le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, y está, tú no ves que tu hermana María, ha escogido la mejor parte, la cual a ella, no se le será quitada, por eso es que todo el amigo, todo el vecino, todo el que esté en su casa, prestando atención, a esta palabra, así mi mito, Dios lo va a honrar, y no lo va a rechazar, ¡Gloria! Pero hay personas, que son tan irrespetuosas, delante de la palabra, y delante de la presencia de Dios, que el Señor permite un servicio, y ellos se quedan igualitos en su casa, como que no te está pasando nada, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me recuerda el tiempo de Noé, cuando Noé le predicaba, que muchos estaban privando en importante, y Noé, viene un diluvio, viene un diluvio, arrepiéntanse, viene un diluvio, viene un diluvio, y todo el mundo gozando, y todo el mundo en los placeres de la carne, hasta que llegó el momento, de la hora cero, entonces aconteció, que Él cerró la puerta, y la Biblia dice, que cuando Él cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra, pero va a llegar un momento, que se va a cerrar la puerta, entonces nadie va a poder abrir, ni siquiera nosotros mismos, porque nosotros mismos, el Señor nos ha dado la oportunidad, de predicar, pero cuando Cristo diga, ya voy para allá, recoger mi iglesia, nos vamos todos, y yo he meditado en algo, si el Espíritu Santo de Dios, está aquí en la tierra, y está pasando este caos, que está pasando, imagínense cuando el Espíritu Santo de Dios, se vaya de la tierra, yo no sé, dónde queda pasar, yo no, yo no, es algo que yo me canso, de meditar en la palabra, yo no sé, qué es lo que piensan los amigos, si la Biblia dice, que la gente buscará la muerte, y la muerte huirá de ellos, ustedes saben por qué, porque el desprecio, que le hicieron al Hijo del Hombre, la gente, los hombres, los impíos, van a tener que ver el desprecio, y van a tener que enfrentarlo, va a ser algo tan fuerte, que la gente, que la gente no va a soportar, y se van a subir en la azotea, como dice la Biblia, miren, esa azotea que usted ve allá, y se van a lanzar, pero lo que me da, es de esto, de la Santa Escritura, que yo he leído, que cuando ellos caigan, van a caer vivo, Amado, escuche esto, van a caer vivo, no se van a morir, así es, van a sufrir, van a estar golpeando, escuche amigos, van a caer vivo, porque la muerte, huirá, de los hombres, Aleluya, ustedes ven que muchas personas, se están muriendo, en aquel día, no van a morir, van a vivir, pero van a vivir, para enfrentar, el desprecio, que le hicieron, al hijo del hombre, Aleluya, Gloria a Dios, porque llegará un tiempo, que como el hombre, no quiso creer, por la palabra, entonces va a creer, por los hechos, y eso está a punto, de manifestarse, aquí en la tierra, la gente no quiere entender, lo quiere escuchar, y nosotros predicando, Cristo viene, Jesucristo viene, Jesucristo viene, amigos, Cristo viene, vecinos, Cristo viene, familia, Cristo viene, mira, ve a la iglesia, yo no puedo, entonces el Señor, le permite, tener su familia, tener carro, tener motor, trabajar, tener hija, tener hijos, entonces, no quieren sacar, dos momentos, dos horas, para apartarla, para Dios, para escuchar, la palabra del Todopoderoso, porque la gente, se le hace tan, difícil, congregarse, por eso, por eso, el dijo, denle al César, lo que era el César, y a Dios, lo que le dio, hay algo, que el Señor, te lo dejó, como responsabilidad, porque todo hombre, que el Señor, escogió, como padre de familia, tiene la responsabilidad, de guiar bien, esa casa, pero es que, tú no puedes guiar, bien tu casa, si tú no tienes a Cristo, porque todos nosotros, estamos llamados, a criar nuestros hijos, y nuestra familia, por la palabra, si nos salimos, de ese molde, tenemos problemas, con el Todopoderoso, entonces, no es normal, lo que está pasando, en los niños, amados, es los padres, que tienen la culpa, es las madres, que tienen la culpa, por eso, yo le exhorto, a las siervas, que viven por aquí, busquen los niños, recojan los niños, ven, ecuelista bíblica, enseñenle la palabra, porque el diablo, sabe, que le queda poco tiempo, y está trabajando, con los niños, ustedes no ven, la ley diabólica, del diablo, que el Señor, los reprenda, que se ha metido, aquí, en República Dominicana, Gloria a Jesús, que dice, que los niños, pueden estar, con los niños, hembra con hembra, y varón con varón, ello hay una ley diabólica, donde ve que el niño, puede tomar decisiones, el niño pequeño, pero que mentira, del diablo, donde el derecho, y la autoridad, el Señor, se lo otorgó, a su padre, y a su madre, porque el dijo, incluye a tu hijo, en el camino de Dios, y aun cuando fuese grande, no se apartará, pero es que la gente, los padres ahora, lo que están enseñando, los niños, poniéndole una música diabólica, y el diablo, opera a través de la música, y tú no entiendes eso, abra los ojos, hay una tal toquicia, una mujer, usada por el diablo, que tiene el diablo adentro, que cuando esa mujer, canta, esos demonios, Gloria a Jesús, se le entran a las niñas, por eso, es que hay tantas niñas, con ese espíritu, desde el avianismo, bendito Dios, y el otro diabólico, que se llama Roxy, también, que Dios, que tenga misericordia, del alma de ese muchacho, ustedes saben, por qué amados, porque el diablo, cuando da fama, y cuando da dinero, es a cambio, todo ese dinero, que él tiene, es de parte de Satanás, y cuando, el enemigo, venga para acá, recogiendo, fue una y una, si el señor, no mete en su mano, mire mi hermano, él la va a ver fea, así es, así es, las niñas, los demonios, la están atando, con ese espíritu inmundo, en los colegios, en las escuelas públicas, ahora, hay unos proyectos, que le están entregando, a la profesora, que dice, que ellos tienen que enseñarle, la ideología, de sexo, pero que el señor, reprenda al diablo, amado, Cristo viene, es que Cristo viene, por eso, es que nosotros, tenemos que seguir clamando, porque ese hombre, vino a gobernar, pero toda la ley, que ha aprobado, ha sido en contra de Dios, y usted sabe, que pasa, verdad, cuando una persona, se vuelve, en contra de Dios, hay problema, hay juicio, para esa ciudad, entonces, nadie quiere, predicar esto, porque no le gusta, pero hay que, predicarlo, porque está, aconteciendo, y nuestros hijos, son los perjudicados, aleluya, aleluya, amado, el señor quiere, que los padres, y las madres, se conviertan, y que hagan al tal familiar, por favor, empiece, a educar sus niñas, por el camino de Dios, deje de estar vistiendo, su hija, como que si fuera, una prostituta, los niños, lo visten, como que si son, delincuentes, el diablo, lo ata, desde pequeño, Dios, entonces, cuando llegan a grandes, que son unos delincuentes, después tienen la mano, en la cabeza, fuiste tú, que lo instruiste, por ahí, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, porque si yo, instruyo a mis hijos, por el camino de Dios, lo primero, es que él va a decir, gloria a Dios, yo quiero ir para la iglesia, pero si tú, lo que le está enseñando, la música del Ter Roche, que es lo que va a aprender, gloria a Dios, bendito Dios, yo sé que hay gente, que están guapos, con este mensaje, porque cuando usted, le toca una tecla, a ellos, que no le gusta, hay problemas, pero hay que predicarla, porque, que se está viviendo esto, cada vez, que tú le pones, una música diabólica, a tus hijos, los demonios operan, tú no la estás mirando, pero el que espiritual, lo mira, y entonces, de repente, tú dices, pero yo tengo, una lucha con mi hija, mi hija tiene un espíritu, de rebeldía, tú sabes que es lo que es, la música, o el teléfono, que tú no le pones control, a tu hija, y entonces, el diablo, se está llevando a los niños, por el teléfono, y empiezan a ver, unos muñequitos diabólicos, así es, gloria a Dios, bendito Dios, este es el mensaje, que hay que predicar, amado, así es, no hay otro mensaje, que Cristo viene, y que tenemos, que darnos pronto, porque la trompeta, está a punto de sonar, aleluya, su nombre, sea la gloria, gloria a Dios, entonces, amigo, a partir de ahora, por favor, humíllate, delante de la presencia, de Dios, busca a Cristo, yo entiendo, que con tu fuerza, tú no puedes, aquí ninguno, de los que estábamos aquí, teníamos fuerza, para entrar al camino de Dios, pero un día, nos llenamos de valentía, porque el mismo Señor, nos dio la fuerza, y entendimos, que Él era, el que nos iba a cambiar, su nombre sea toda la gloria, hay personas que me dicen, cuando yo le digo, tú quieres a Cristo, me dicen, yo no estoy preparado, pero si tú no estás preparado, tú eres la persona indicada, para aceptarlo, porque el Señor, no está buscando gente preparada, ni capacitada, aquí nadie está capacitado, ni preparado, para aceptar el Señor, porque el que capacita, y el que prepara, se llama Cristo, de tal manera, que en una ocasión, cuando el Señor, me revela, y me muestra, y yo me veo predicando, delante de una multitud, lo primero, es que le digo, padre, pero yo no sé hablar, y tú no es que yo voy a predicar, si yo no sé, ni siquiera decir, ah, pero el Señor, que conoce el pasado, el futuro, y el presente del hombre, me dijo, tú vas a predicar, y me vas a pastorear, la crea, y por mis palabras, porque te llamé, para que lo que tú prediques, lo viva también, y cuando Dios nos llama, como ejemplo amado, tenemos que vivir la palabra, cuando tú vives la palabra, tú no tienes que hablar mucho, porque el Espíritu Santo, habla por ti, y al nombre de Cristo, y a su nombre, Amigo Cristo viene, Vecino Cristo viene, Aleluya, hay que orar fuerte, por la República Dominicana, Amén, así es, porque el Señor, me ha estado mostrando, cosas fuertes, para la República Dominicana, y ustedes saben, por qué se lo comunico, para que ustedes se metan, en ayuno, silicio y oración, porque quieren derramar sangre, aquí en República Dominicana, pero yo entiendo, que cuando el Señor, lo revela, es para Él interferir, yo le estoy pidiendo, al Señor, que lo que Él, me está mostrando, el Señor, meta su mano, y que confunda, la mente de ellos, cuando vengan, en contra de nosotros, y al nombre de Cristo, y a su nombre, y el hermano, Cristo viene, están pasando, demasiadas cosas, las señales, nosotros lo estamos viviendo, todo lo que Jesús, dejó establecido, a través de su palabra, está pasando, amigo, hoy, ha llegado, la salvación, a tu casa, hoy, ha llegado, la salvación, a tu casa, por eso, Él le dijo, saqueo, desciende, date prisa, era que Él estaba diciendo, corre, porque Él sabía, que tenía que entrar, pero Él sabía, también, que saqueo, gloria a Jesús, se le acercó, porque, en Él había una necesidad, el Señor, conoce tu corazón, amigo, el Señor, conoce la intención, del corazón, por eso, fue que Él, entró a su casa, y lo perdonó, lo libertó, lo cambió, y muchos, cuando vieron esto, que el Maestro, entró a esa casa, empezaron a murmurar, y a decir, pero el Maestro, entró a la casa, de un pecador, pero es que Él dijo, una palabra, yo no he venido, yo no he venido, donde los que están sanos, sino, donde todo aquel, que necesita sanidad, porque el Hijo del Hombre, vino a buscar, aquellos que se hubiesen perdido, por eso, Jesús, ha venido en esta noche, a buscar, aquellos que están perdidos, en la droga, perdidos en la juca, perdidos en la formicación, en la hechicería, en la idolatría, en la cerveza, en el brugal, en las mujeres, en los hombres, a eso, ha venido Cristo, a eso, ha venido Cristo, amigo, amigo, ven a Cristo, si hay alguien, que ha escuchado, este mensaje, y quiere que el Señor, entre a su casa, venga aquí, por favor, que quiero orar por usted, venga aquí, que quiero orar por usted, hoy, ha llegado la salvación, a tu casa, amigo, amigo, hoy, ha llegado la salvación, a tu casa, vecino, hoy, ha llegado la salvación, a tu casa, mira que los días, son malos, y son peligrosos, estamos viviendo, los últimos tiempos, hay un hay en la tierra, hay una desesperación, en la tierra, pero cuando suene la trompeta, van a acontecer, cosas peores, porque tú te darás cuenta, va a ser la noticia, que va a impactar, el mundo completo, gloria a Jesús, va a salir en Cajada, va a salir en Alicia Ortega, ustedes saben cuál es, la noticia vino Cristo, vino Cristo, se desaparecieron los locos, se desaparecieron aquella gente, que boceaba, que Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino, la gente corriendo, diciendo Cristo vino, Cristo vino, me quedé, la gente subiéndose en la azotea, pero no van a morir, como dice la Biblia, porque van a enfrentar el desprecio, que le hicieron a Jesucristo, la gente pinta, que nosotros estemos emocionados, que nosotros salimos a la calle, porque no tenemos oficio, aquí todo el mundo tiene oficio, y tiene algo que hacer, lo que pasa es que hay un mandato bíblico, de que el Señor nos dijo predica, te escuchen ellos, o dejen de escucharte, porque la gente no entienda, que va a haber un juicio, y todo el mundo tendrá que confesar, que fue lo que hizo aquí en la tierra, y nadie va a poder escaparse, no, que a mí no me predicaron, que yo no sabía, dice que yo hay un libro, y hay un ángel, escuchen esto amigo vecino, escribiendo todo lo que tú haces, desde que te levantas, hasta que te acuestas y duermes, y el ángel escribe, se levantó, durmió, comió, volvió después y salió, rodó, habló mentiras, habló verdad, ese ángel está escribiendo todo, y dijo que todo aquel, que no se haya inscrito, en el libro de la vida, fue lanzado, al lago de fuego, pero cuando la Biblia relata, que otros libros, fueron abiertos, ahí es que están, ahí es que está escrita la vida de nosotros, tú sabes para qué, para que tú, porque en aquel día, van a haber personas, que se van a justificar, pero él dice en su palabra, que él no dará por inocente, al que es culpable, entonces, si tú no te hayas inscrito, en el libro de la vida, ya usted sabe lo que va a pasar, la gente piensa, que el infierno, es un relajo, el infierno es real, amado, el infierno, se hizo para Satanás, y los demonios, y la gente, que se hacen desobedientes, igual que él, entonces, que yo te quiero dejar dicho, con esto, escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios, tú quieres a Cristo, mi niña, ella quiere a Cristo, gloria a Jesús, denle un aplauso a Jesucristo, gloria al Señor, ella es un alma, así como ustedes la ven, Cristo murió por ella, gloria a Jesús, así como ustedes la ven, ella necesita amor, gloria a Jesús, la Biblia dice, escuchen esto, gloria al Señor, quédate mía ahí, mi niña, gloria a Jesús, que hoy ha llegado la salvación, a tu casa, tú lo crees, verdad que sí, yo también lo creo, gloria a Jesús, la Biblia dice, de una mujer, gloria al Señor, que era cananea, gloria a Dios, me llama a la atención, la posición de...